El paupérrimo nivel educativo que tenemos en la República Argentina, ¿qué está pasando con los estudiantes secundarios? Aproximadamente, yo se los decía antes, el 73% de ellos no alcanzan un nivel mínimo en matemáticas. Algo similar pasa en ciencias naturales. Resultados de las pruebas PISA muy, muy magros, realmente. Laura Lewin es especialista en educación, así que ella nos va a contar absolutamente todos los detalles. ¿Cómo estás, Laura? Buen sábado. Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Una manera de decir, ¿no? Preocupada. Uno de los pilares fundamentales es la educación. Y la verdad es que estamos muy mal. ¿En qué puesto quedamos? No, quedamos muy, pero muy bajo, ¿no? En el mundo e inclusive también en Latinoamérica. Y vos sabés que hablando de ese ranking, yo me podría pensar cuáles eran los países que estaban rankeando más alto. Y vos sabés que son Singapur, Corea del Sur, Dinamarca, Canadá, Japón. Y yo me podría pensar, ¿no? Imagínate mentalmente meterte en un aula en Canadá, en Dinamarca, en Japón, en Singapur. Y vos pensá, ¿no? ¿Qué están haciendo esos docentes? ¿Qué están haciendo los alumnos? ¿Qué clima hay en el aula? Y uno por dos minutos, metete en un aula en Argentina y trata de ver qué hace el docente, qué hacen los alumnos y cuál es el tema en el aula. Entonces me parece que hay algo que es importante y que nosotros tenemos que empezar a pensar. Y es que hasta que no podamos ordenar lo que pasa en una escuela, va a ser muy difícil que la educación cambie. ¿Y qué significa ordenar? En la medida en que el docente no tenga la autoridad, ¿no? Que no es autoritarismo, es autoridad de estar plantado en el aula y que haya respeto. Hasta que los alumnos no realmente estén en situación de ser alumno. Que eso no significa la educación bancaria de antes, sentados mirando para adelante, derechos y sin hablar. Pero empezar a respetar lo que es la educación, empezar a respetar lo que es el docente. Si no, no podemos hablar de aprendizaje. Podemos hablar de que un docente enseñe, pero no podemos hablar de aprendizaje. Entonces me parece que obviamente todos sabemos que hay un montón de causas que hacen que hoy Argentina esté dando tan mal en estos rankings internacionales. Y los nacionales también, ¿no? Por las pruebas a aprender. Pero me parece que es importante esto, empezar a replantearnos qué pasa con el docente, con el sueldo docente. Qué docente puede estar corriendo de una escuela a la otra y pensar en una clase diferente, innovadora y con creatividad cuando no le alcanza el sueldo. Entonces hay que empezar a ordenarnos, ¿no? Empezar a darle al docente el prestigio y el respeto que tiene que tener en el aula. Ahora, vos describís muy bien, Laura, algunos puntos relacionados con el docente, que es real. Cuán original puede ser en la forma en la que querés llevar adelante la clase del día de mañana, si la realidad argentina te pasa por encima en tu propia casa, con los sueldos magros, con infraestructuras en ciertos colegios. Hay colegios que se caen a pedazos. O sea, así es muy difícil trabajar. Pero, ¿qué le pasa al alumno también? ¿No tiene intenciones de aprender? Y lo que pasa es que tristemente en nuestro país sigue enfatizando más la nota que el aprender. Entonces es parecido a que los chicos fueran al colegio a probar. Los padres quieren que aprueben, los chicos quieren aprobar. ¿Dónde quedó el aprender, ¿no? Con todo esto. Pero hasta que las clases no sean interesantes, hasta que no veamos qué enseñamos y para qué enseñamos y cómo lo estamos enseñando, va a ser muy difícil también incorporar al alumno y que se involucre cognitiva y emocionalmente. Y si además el aula es un caos, porque viste que muchas aulas son el patio de la escuela. Vos entras a quinto año, quinto año en muchos colegios es el patio de la escuela. Entonces, en ese desorden es muy difícil concentrarse, es muy difícil querer aprender cuando la mayoría de tus compañeros están en otra. Por eso hablo de orden, ¿no? Empezar a ordenar el respeto que le tenemos al docente, que tenga un sueldo que realmente justifique, ¿no? Y sea digno. Como vos muy bien decís la infraestructura, vos no podés aprender si no hay agua, si no hay gas, si tenés mucho calor, si tenés mucho frío. Pero, sacarle al docente, obviamente, la responsabilidad de todo lo que tiene que ver la parte social es súper importante, porque nadie puede aprender si tiene hambre, pero no le compete al docente. Y el docente necesita enfocarse exclusivamente en lo que son los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, yo siento de Bibi que está todo como muy desordenada la educación. ¿Y cómo se puede ordenar? Digo, de cara al futuro. ¿Y cómo? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde empezamos? Más allá de esto que estamos describiendo que lo conocemos, ¿no? ¿Qué se te ocurre? Y vos tenés muchas urgencias. Vos tenés muchas urgencias y que una desencadena a otra. Creo que lo primero es devolverle al docente ese prestigio que tiene que tener en el aula. De la misma manera que vos no podés amar a una persona que no respetás, no podés aprender de una persona que no respetás. Entonces necesitamos docentes que podamos respetar, que sean idóneos, que tengan credibilidad. Empezar por ahí. Un buen docente parado en el aula. Un docente que tenga ganas de estar en el aula. Porque lo entusiasmo es contagioso. Si ya partimos de un docente que no tiene ganas, que se quiere jubilar, que está cansado, que está harto, es muy difícil, ¿no? Entusiasmar a los alumnos. Entonces, primero el docente. Bien parado en el aula, con ganas. Pero para que tenga ganas, de vuelta, ¿no? Bueno, sueldos, beneficios, capacitación, sin duda. Número dos, ¿qué enseñamos y para qué enseñamos? Seguimos con programas que son de hace décadas atrás. Entonces, revisar qué se está enseñando, que realmente tengan relación con la vida que tenemos hoy. Ni hablar de cómo se está enseñando. Claro, la manera. Los alumnos de hoy no tienen nada que ver a cómo éramos nosotros cuando íbamos al colegio. Entonces, hoy, con el tema de la tecnología, vos tenés maneras también de empezar a trabajar en una educación diferente. Pero ojo con la tecnología. La tecnología te va a servir siempre y cuando en el aula estén dadas las condiciones. Si vos tenés alumnos que no prestan atención, la clase es aburrida, no tienen conexión con el docente, no podés usar tecnología, porque la tecnología te distrae. Cuando la tecnología la utilizás para un film recreativo, te distrae y es imposible captar la atención de esos alumnos. Laura, y yo ahí, te agregaría un punto también, que para mí es fundamental. Que haya consecuencias si vos no estudiás y si no estudiás durante meses, podés repetir. Bueno, es lo que pasó en Santa Fe, Laura, en estos días, que el gobernador decidió dar marcha atrás con la resolución provincial que se había eliminado la repitencia. ¿Vos estás de acuerdo con eliminar la repitencia o que vuelva a reinstalarse la repitencia? A ver, te voy a contar algo que yo digo siempre. En un mundo de fantasía, sería ideal que no hubiera repitencia. ¿Por qué? Porque está probado que la repitencia no ayuda a aprender más. Hoy en Argentina no podés sacar la repitencia, la necesitas en este orden del que estamos hablando. Hoy necesitas orden por todos lados. El alumno hoy que no puede tomar buenas decisiones, que no sabe lo que es estudiar, que no se compromete, que no es autónomo. Vos necesitas de alguna manera servir vos de una especie de órgano controlador para ayudarlo a tomar buenas decisiones. Entonces, hoy a mí me encantaría en un mundo de fantasía, en un mundo ideal, que no hubieran notas, que no hubiera repitencia, que no hubieran exámenes. Eso sería maravilloso, porque entonces el objetivo sería realmente aprender. En Argentina hoy, imposible pensar en ninguna de estas cosas. Hoy necesitas la estructura. Hoy necesitas volver al respeto del docente. Hoy necesitas alumnos que aprendan hábitos de estudio, técnicas de estudio, que les enseñemos a estudiar. Docentes que puedan salir al cruce de dificultades apenas un alumno muestra dificultades, que no arrastre. Y ahí tenés el problema de la repitencia. Si yo, por ejemplo, sigo avanzando sin haber aprendido, no solo tiene consecuencias en todo el curso, no solo me atraso, sino que después se me hace imposible, de alguna manera, incorporar todos los contenidos que no pude aprender en el momento que lo tenía que aprender. Entonces, hoy necesitamos orden, hoy necesitamos estructura. Docentes que se puedan parar y que cuando tomar decisiones no podés avanzar. De esta manera no se puede avanzar. Pero antes de eso, mucha tutoría, mucho acompañamiento y personalizar la educación. Eso también nos está faltando. Hoy enseñamos en serie. Tenemos que enseñar en serio. Tenemos que empezar a generar estructura y generar que el alumno quiera ir a la escuela. Pero no va a querer ir a la escuela hasta que lo que pasa en el aula sea realmente interesante. Qué difícil, porque todo lo que vivimos como sociedad, todo lo que nos pasa en casa, digamos, es muy difícil separar para el docente y para el alumno la diaria. La otra vez un amigo que vivió algunos años en Canadá me decían, en relación a esto que vos decías, Laura, imaginémonos estar dentro de un aula en Canadá, en Tokio, en Singapur, cuál es el clima que se vive y cuál es el clima que se vive acá. Él me decía, en Canadá lo más importante de lo que se habla en los noticieros, en la radio y en los diarios es del tiempo. Va a nevar la nevada, lo que se viene, la tormenta. No tienen demasiadas otras cosas, digamos, tremendas que les sucedan. Entonces, lo peor que les puede pasar es una intensa nevada como hacía años que no se registraba. Acá el alumno llega cargadísimo al aula con los problemas familiares que tiene y el docente lo mismo, no es la excepción. Sumado a todo esto que decías, porque también solo con las ganas y la vocación de ser, no pagás la comida en el supermercado, no pagás las expensas, necesitas estar bien remunerado. Mirá, hay una realidad, Vivi, si vos tenés que estar 10 horas frente a un aula, porque sabemos que todos los docentes tienen por lo menos dos turnos, 5 horas de un turno, 5 horas de otro turno son 10 horas. Vos sabés que llegás a tu casa y no terminó la labor docente. Tenés que planificar, tenés que corregir, tenés que escribir informes, tenés que armar una secuencia didáctica para las próximas clases. ¿Cuándo lo haces? Y encima con un sueldo que no te permite relajarte, porque estás como vos muy bien, decís, con la cabeza todo el tiempo pensando, ¿cómo hago para pagar las cuentas? ¿Cómo hago para pagar un alquiler? Entonces, yo siento que la educación no va a mejorar, no va a avanzar hasta que podamos poner cierto orden, cierta estructura. Claro, clarísimo. Devolverle al docente el prestigio que tiene que tener, trabajar en qué enseñamos y para qué enseñamos, en cómo le estamos enseñando. Y otro punto importante que no nos podemos olvidar es todo lo que tiene que ver con lo socioemocional. Alumnos que están con miedo de que les hagan bullying, que les humillen, que los expongan, no pueden tener la cabeza puesta en el estudio. Entonces, trabajar también, ¿no? De manera transversal con lo que son las habilidades socioemocionales. Y por sobre todas las cosas, ¿qué te demuestra PISA? PISA te demuestra que los chicos no pueden transferir lo que aprenden en el aula a la vida real. Y eso pasa porque no se está trabajando con habilidades. Tenemos que trabajar con lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, enseñarles a los chicos a resolver problemas, a pensar de maneras más profundas. Y eso muchas veces no se hace. No se hace porque estamos tan enfocados en el contenido, ni rápido para, viste, cubrir el contenido, que no estamos trabajando en ayudar a que el alumno aprenda. Laura, gracias por el contacto, como siempre. Un beso enorme, ¿eh? Ojalá se resuelva. Un beso enorme. Gracias. Beso, beso. Ojalá estos porcentajes, el 73% de los estudiantes secundarios no alcanzan un nivel mínimo en matemáticas, se resuelva. Ojalá que ese ranking del cual ella hablaba, Argentina está en el puesto número 66 de 81 países. O sea, estamos, más bajo no podemos estar prácticamente. Ojalá que eso se resuelva pronto. ¿Hablamos de pan dulce? ¿Les parece? Ay, por favor. ¿Cuál es el pan dulce preferido de la señora Romina Saluso? Fruta seca, fruto seco. Ah, es...